Hola, ¿qué tal? La medicina complementaria y alternativa, también llamada integrada, incluye una amplia gama de filosofías, enfoques y terapias curativas. Por lo general, una terapia se denomina complementaria cuando se utiliza, además de los tratamientos convencionales. A menudo se denomina alternativa cuando sustituye un tratamiento convencional. Los tratamientos convencionales son los ampliamente aceptados y practicados por la comunidad médica. En cualquier caso, los pacientes recurren a ellas en un esfuerzo por prevenir enfermedades, reducir el estrés, prevenir o reducir los efectos secundarios y los síntomas, o controlar y hasta curar enfermedades. A diferencia de los tratamientos tradicionales contra el cáncer, las compañías de seguros no suelen cubrirlas. De todas maneras, si un paciente está considerando recurrir a terapias no convencionales, debe comentarlo con su médico, enfermera o farmacéutico. Algunas de estas terapias pueden afectar al tratamiento ordinario o resultar perjudiciales. Merece la pena señalar que más de un tercio de los adultos con cáncer en Estados Unidos, por ejemplo, utiliza algún producto de medicina complementaria y alternativa. Hablamos de suplementos dietéticos, productos a base de hierbas y tés especiales. Estos pueden cambiar la forma en que un fármaco contra el cáncer actúa en el organismo, cómo se absorbe y distribuye, metaboliza en los tejidos corporales o la forma en que se elimina excreta del organismo. Unas enzimas especiales y otras proteínas ayudan a los fármacos a actuar contra el cáncer en el organismo. La superfamilia de enzimas del citocromo P450 es importante para el metabolismo de estos medicamentos. La glicoproteína P, una proteína especial que ayuda a eliminar sustancias de las células, también afecta a los preparados contra el cáncer. Si un producto complementario o alternativo altera estos sistemas, la medicación no funcionará como debería y la persona no recibirá todos los beneficios. Se han realizado algunos estudios sobre la combinación de productos de medicina complementaria y alternativa con medicamentos contra el cáncer. Aquí abordaremos algunas de las posibles interacciones y efectos conocidos para que cada cual saque sus propias conclusiones. Empezamos por los Se encuentran en los alimentos y suplementos dietéticos que protegen las células del daño causado por los radicales libres, moléculas inestables que se forman por la oxidación durante el metabolismo normal. Los radicales libres pueden desempeñar un papel en el cáncer, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Los resultados de una revisión sistemática y un metanálisis sugieren que el uso de suplementos de vitamina C después del diagnóstico de cáncer de mama no empeoraría la supervivencia sino que podría beneficiarla. En lo que respecta a la vitamina A, la discrepancia de las supervivencias registradas después del diagnóstico entre distintos estudios hace difícil dar directrices. Se necesitan estudios aleatorizados mayores. En cuanto a la vitamina E, los resultados de los ensayos aleatorizados disponibles no permiten una conclusión clara en cuanto a los efectos secundarios de la quimioterapia. Si bien es posible que la vitamina E pueda mitigar la gravedad de la neuropatía periférica inducida por quimioterapia y ayudar a mantener la salud bucal, estos estudios tuvieron limitaciones significativas como el reducido número de participantes y unas dosis muy variables. Los suplementos dietéticos antioxidantes que se toman durante el tratamiento con quimioterapia o radioterapia pueden reducir la probabilidad de permanecer libre de cáncer. Algunas personas toman antioxidantes porque creen que el suplemento protegerá y reparará las células sanas dañadas por los tratamientos. Se necesitan más investigaciones para averiguar si los suplementos antioxidantes son seguros y eficaces como terapia complementaria a la convencional. El ginseng es una raíz que se ha utilizado como suplemento dietético en la medicina tradicional china. Las personas toman ginseng para mejorar la concentración y la calidad de vida, favorecer al sistema inmunológico y ayudar con problemas de salud como enfermedades del corazón, depresión y ansiedad. El efecto secundario más común es un sueño deficiente. Otros son problemas menstruales, dolor en el pecho, ritmo cardíaco rápido, presión arterial alta o baja, dolor de cabeza, pérdida del apetito y problemas digestivos. Es una planta utilizada en la medicina tradicional china para tratar afecciones médicas como la diarrea, la hepatitis, las infecciones y la inflamación. No se han publicado ensayos clínicos ni otros estudios en personas con cáncer en revistas científicas revisadas por expertos que respalden la seguridad o eficacia de esta planta. Tan solo podemos decir que algunas investigaciones han demostrado que esta planta puede modificar los efectos anti cáncer de ciertos medicamentos. La hierba de San Juan es una planta con flores que se ha utilizado para ayudar a los problemas del sueño, problemas pulmonares y renales y la curación de heridas. Hoy se usa a menudo para la depresión. Es un suplemento dietético. Las flores de la planta se pueden tomar en forma de tabletas, tés, cápsulas o extractos. Los estudios han encontrado que los pacientes que tomaron este remedio mientras recibían medicamentos contra el cáncer tenían niveles más bajos de los fármacos en su sangre. En otras palabras, los medicamentos anti cáncer pueden ser menos efectivos si se toman con la hierba de San Juan. Las interacciones pueden causar efectos secundarios incluyendo los siguientes. Sensibilidad a la luz solar, dificultad para dormir, ansiedad, boca seca, mareo, problemas digestivos, fatiga, dolor de cabeza y problemas con la función sexual. Esta es una hierba utilizada en la medicina tradicional china para ayudar con la inflamación y disminuir las respuestas inmunitarias. Se están estudiando dos ingredientes, el triptólido y el celastrol por sus efectos anti cáncer. No obstante, se sabe que puede causar muchos efectos adversos, incluyendo los siguientes. Daño a órganos, problemas digestivos, ritmo cardíaco anormal, bajo recuento sanguíneo, problemas renales, hepáticos, afecciones de la piel, infertilidad, cefalea, pérdida de cabello y hasta muerte. Es una fruta cítrica. Se sabe que esta, así como las frutas similares al pomelo, como las naranjas amargas y las limas, interactúan con medicamentos anti cáncer. Las semillas de la fruta contienen furanocumarina, que puede causar reacciones adversas. El pomelo puede comerse, tomarse como suplemento dietético en forma de un extracto hecho de las semillas o como zumo. En un pequeño ensayo aleatorizado se observó que las personas que bebían zumo de pomelo recibían menos cantidad del fármaco anticanceroso etopósido en el torrente sanguíneo que las que no lo tomaban. Sin embargo, los estudios realizados con los medicamentos contra el cáncer imatinib, sunitinib y nilotinib han demostrado que el consumo de este zumo aumenta la cantidad de medicamento contra el cáncer que llega a la sangre. El pomelo puede interactuar con muchos medicamentos utilizados para tratar diversos problemas de salud. Se sabe que su zumo y la furanocumarina de las semillas de pomelo interactúan con algunos medicamentos contra el cáncer. El té verde procede de la planta Camellia sinensis. Se ha utilizado para reducir el colesterol y mejorar la pérdida de peso, la agudeza mental y los síntomas digestivos. Se cree que los beneficios para la salud estudiados en el té verde proceden de unos compuestos llamados polifenoles, un grupo de sustancias químicas vegetales que incluyen las catequinas, antioxidantes que ayudan a proteger las células de los daños. Las catequinas constituyen la mayor parte de los polifenoles del té verde. Por lo general, este té se bebe o se toma como suplemento dietético en forma de hierba seca o extracto. Respecto a las interacciones con los tratamientos convencionales contra el cáncer, la investigación clínica con personas es limitada. No han determinado si el té verde es seguro o efectivo cuando se usa con medicamentos anti cáncer. Los riesgos y efectos secundarios se derivan de beber grandes cantidades de té verde, más de 8 tazas al día. En casos raros, los extractos de té verde tomados en forma de píldora han causado daño al hígado. Se sabe que también pueden interactuar con otros medicamentos. Y hasta aquí por hoy. Si echas en falta alguna terapia o quieres contrastar lo dicho aquí, dejo abajo unos enlaces para acceder a los estudios que respondan a la pregunta de ¿Hay pruebas científicas de que este producto o práctica complementaria funcione y sea seguro? Espero que hayas encontrado esta información útil. Muchas gracias.